Hoy en el bloque El Termómetro analizamos con expertos de la FECOAC el contexto financiero nacional con enfoque en el sector cooperativo. Nosotros vamos a encarar desde la perspectiva siguiente. Nosotros sabemos que las organizaciones de capital producen y hasta ahora en el tiempo COVID eso afloró con mayor fuerza desempleo, desigualdad, deforestación, distanciamiento. Nosotros en el sector cooperativo, por su identidad, por su naturaleza y por su filosofía promovemos inclusión, asesoramiento a socios para que les vaya bien en sus empresas, al desempleo trabajamos con el financiamiento a las pymes, pequeñas empresas, pequeños emprendedores, es decir, la solución cooperativa es clave en este tiempo. Queremos retomar con mucho vigor y fortaleza la importancia que eso radica.